Estábamos en un inicio, ¿no? Que hay alteraciones en otros sistemas y sin mi diagnóstico queda solo en identificar, como tú bien lo decías. Muchos lo pueden hacer por la famosa triada, ¿no? Corazguiada. Y tú puedes decir, este niño existe en el autismo, pero nos quedamos en un subdiagnóstico. Lo repito, nos podemos quedar en un subdiagnóstico por basarnos solamente en manifestaciones conductuales dadas por psicólogo o psicóloga. Entonces, sí, la labor del diagnóstico multidisciplinario nos falta para llegar a ella. Nos falta entender más el autismo. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Yo creo que esa es una situación que afortunadamente yo puedo decir que tengo, me siento muy afortunado porque conozco un grupo de personas, psicólogos, con los cuales podemos trabajar de la mano, ¿no? Contigo y con muchos otros, ¿no? Que la verdad es que entendemos este fenómeno donde tú puedes hacer la evaluación de las conductas y de la limitante de la comunicación. Y a mí me toca intentar ver todas estas comorbilidades, saber qué hizo entonces poder entre los dos, entre este fenómeno, plantear el mejor esquema de tratamiento multimodal, ¿no? Que tiene que ver exactamente lo que tú decías, ¿no? Hace rato, ¿no? Ah, es que Diego quiere que le den un chocho para que esté tranquilo y pueda trabajar a un gusto, ¿no? Peor aún, peor aún cuando se piensa que va a haber un medicamento para que hable o para que socialice o para que deje de repetir sus acciones. Estamos hablando de lo esencial del autismo que, pues, estamos muy lejos de que un medicamento lo cambie. Sí, totalmente. Y eso es un punto muy importante. Sigue sin haber un medicamento que impacte sobre los síntomas cardinales del autismo. Uy, qué fuerte, doctor. ¿Lo puedes repetir? Que, bueno, si después de esto ya no me ve. Pero sigue sin existir ningún tratamiento farmacológico que modifique los síntomas cardinales del trastorno al espectro. Totalmente natural. Entonces, ahí es donde entra el tema de la necesidad de una atención más integral, ¿sí? Un niño se puede estar balanceando o se puede acostar boca abajo en el piso, por lo que decías, una distensión abdominal. Puede estarse haciendo así en la cabeza por un dolor. Puede morderse porque quizás se siente... O sea, ¿cómo nos van a expresar que se sienten mal si no hay una facilidad para comunicar? Tienen fuertes fallas. Exacto. Entonces, sí, ahí es muy difícil. Entonces, lo que hacemos nosotros dentro, por lo menos desde el punto de vista neurológico, lo divido yo como en dos grandes grupos, ¿no? De repente, muchos de los tratamientos son sintomáticos. Y esto lo expreso como en la gripa, ¿no? Bueno, me da gripa y tengo mucho moco, tengo un poco de fiebre. Este, pues lo que me doy es un antihistamínico que me ayuda un poco a controlar mis síntomas, pero no estoy curando. Tengo que esperar el tiempo. Aquí, de la misma manera, lo que nosotros podemos hacer de repente es dar medicamentos que ayuden a modular. O sea, esto de las estereotipias o que esté muy agitado, ¿no? ¿Puedo dormir con un medicamento? Se le quitaron. Pero al final, lo dormí, lo cedé, pero no quité el cinto. O sea, no lo pude. Y eso es lo que nos falta mucho entender. La atención a esta población sigue siendo muy, como muchos lo dicen, ¿no? El pico del iceberg y es a lo que atacamos. Pero no nos vamos a lo que está abajo del agua. Entonces, vamos a hacer tratamientos de largo plazo. Sí, sí. Y gran frustración, ¿no? Por eso normalmente nosotros les decimos a los papás. Es importante como definir muy bien. Uno, ¿qué quiero tratar? Porque no hay un solo medicamento que le dé a todo. Ojalá existiera el medicamento mágico que se lo diera y provocara un poco más de lenguaje, que se tranquilizara. No existía. Entonces, tengo que saber. Este medicamento está buscando específicamente controlar este síntoma. Y eso ayuda mucho para que yo vaya siguiendo la mejoría en los síntomas, ¿no? ¿Sabes? Al respecto qué pasa, Doc, tenemos también otro hecho. Los medicamentos, tú le das el nombre al papá porque así nos han comentado. Me dijeron que va a tomar Risperidona o Risperdal. Se meten a internet y empiezan. Es que encontré que hay neurolépticos. Si a mi hijo le dieron algo para la epilepsia o le dieron un antipsicótico, pues mi hijo ni tiene epilepsia ni tiene psicosis. Entonces, no se lo voy a dar. Y era lo que comentaba el ministro. Esta falta de educación a la medicación y los riesgos del internet. ¿Qué nos comentas? Mira, yo creo que ahí también es una falla de muchos de nosotros, y me incluyo ahí. Donde de repente a lo mejor no le explicamos al papá lo que estamos haciendo, lo que estamos buscando. Dentro de la neurología, les digo, no hay grupos de medicamentos bonitos, ¿no? Todos los grupos hoy en feos, los antiepilépticos, los antipsicóticos, ¿no? Que el primer antipsicótico fue el Aladol, que se hizo en 1940, y se hizo para esquizofrenia. Entonces, lo primero que sale cuando lo buscas es, oye, mi hijo no tiene esquizofrenia, tiene autismo. Entonces, por eso es tan importante decir, el hecho de que pertenezca a estos grupos de medicamentos es por la fórmula química, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de los antiepilépticos, y yo me voy a meter ahí un poco y voy a tocar un par de temas interesantes. Espero que no generar mucha controversia. Está bien, doctor, porque hay beneficios de los antiepilépticos si hay que escucharte. Sí, hay beneficios. Sí, hay beneficios. Mira, es que por allá de 1980 se empezaron a hacer electroencefalogramas, que es que sí, porque lo habías hecho en una de tus preguntas. El electroencefalograma no hace diagnóstico de trastorno del espectro autista, punto. Mucha gente anda por ahí diagnosticando síndrome del Andoclepner, ¿no? Habrá que reconocer que el síndrome del Andoclepner es un síndrome epiléptico. Epiléptico muy característico y específico. Y hay gente que para todo dice que tiene, le toma un electro, tiene el Andoclepner, le empieza a dar tratamiento y hace seguimientos de la mejoría de los pacientes con autismo con electroencefalogramas. Lo cual eso no existe. Pero dentro de la evaluación en algunos pacientes, se encontró por los 1980 que hasta un 30% de los pacientes con autismo tenían actividad epileptiforme, actividad anormal. Entonces, ahí pensamos que habíamos descubierto algo muy objetivo y que podíamos ayudar muchísimo a los papás dándoles antiepilépticos y nos dimos cuenta porque no es parte de un fenómeno epiléptico el autismo. No tiene que ver. Sí es una comorbilidad que se puede dar, pero no es parte de él. Sin embargo, los antiepilépticos son medicamentos que funcionan en una parte como el cruza del canal de Panamá, el canal de Panamá que crucen los barcos, que en este caso serían los neurotransmisores en el cerebro, de un lado a otro. Entonces, se ha visto que algunos antiepilépticos a dosis bajas pueden tener algunos efectos neuromodulador, por un lado. Algunos tienen efectos secundarios de sueño. Entonces, se pueden utilizar en pacientes con autismo que tienen problemas para dormir o que se despiertan frecuentemente en la noche. Y algunos medicamentos pueden modular las conductas. Pueden ayudar a bajar la manía o pueden ayudar a regular un poco la conducta sin generar tanto sueño como pueden ser los antipsicóticos o los neurolépticos. La otra ventaja de los antiepilépticos, ¿no? Es que sí, suena. También fue antiepiléptico necesario escuchar esto. No es porque tengan epilepsia, sino que como todos los medicamentos, normalmente tienen otros efectos, otros efectos benéficos. Entonces, los antiepilépticos los usamos por esos efectos. Yo siempre les digo a los papás, le vamos a un medicamento para que su hijo duerma mejor. Estamos buscando el efecto secundario de sueño, pero su hijo no tiene epilepsia. Es muy importante. Y puede modular en algunas ocasiones o mejorar algunas ocasiones. Fíjate que esto nos lleva a un tema, a otro tema y obstáculo, ¿no? Hemos encontrado a padres de niños de 2, 3 años, 4 años, que de verdad escuchan la palabra antiepiléptico y, o sea, ¿desde qué edad? ¿Hay una edad? O sea, el tema con la edad. ¿Nos pequeñitos dedicados? ¿O desde qué edad? Bueno, ahí podríamos... Es un tema que tocamos. Pero, bueno, antiepilépticos se pueden dar desde el primer día de vida. ¿Cuándo tienen epilepsia? Exacto. Pacientes que tienen epilepsia, pues tenemos recién nacidos que reciben antiepilépticos. En el caso del espectro autista o del autismo, el problema, yo te diría, ahí vamos a entrar a una controversia. Es... ¿Cuál es el momento para establecer el diagnóstico definitivo? Y una controversia es si el uso de medicamentos debería de empezar cuando tengo el diagnóstico definitivo. O puede empezar desde antes el uso de medicamentos o de otras terapias o de otros apoyos terapéuticos, aunque tenga la sospecha más no el diagnóstico. Entonces, eso a veces es un poco controversial. Pero en general, en trastornos o en pacientes con autismo, se pueden empezar tratamientos incluso desde los dos años de edad. Y la seguridad para niños desde... Está muy temprano, desde los dos años de vida. Lo importante es para qué lo estoy dando. Y también es muy importante decir la dosis que le voy a dar. Porque la dosis que ahorita vamos a entrar en eso también, ¿no? Es muy importante. Por ejemplo, muchos papás que ven risperidona, hablando de los antipsicóticos, ¿no? Está la risperidona, la olanzapina, el abrasol, el clopixol, la ketiapina, ¿no? Que todo es co-gigantesco, pertenece a los antipsicóticos. Tenemos que reconocer que la risperidona es el medicamento que tiene más estudios a nivel mundial, demostrando la eficacia, como se supone, en el control, los síntomas en pacientes con autismo. Yo sé que tiene más estudios. Pero si yo me meto a internet, que yo creo que es bien importante que el papá se meta en internet después de haber hablado con su médico y que les explique. Pues sí, veo que la risperidona tiene algunos efectos terribles, ¿no? Que aumentan de peso, que le va a salir pecho a mi hijo, que le va a dar diabetes. Y ese es otro tema, doctor, de la gran dificultad para aceptar usar medicamento en un niño. Porque risperidona, como lo dices, si leemos en internet, tiene un montón de efectos secundarios. Pero creo que ya hay nuevos medicamentos que ya no se metabolizan en el hígado. Por lo tanto, este temor de que te va a dañar el hígado, te va a dañar los riñones, te va... ¿Viene a la baja, doctor? ¿O se mantiene latente? ¿Por lo tanto, los estudios que hay que hacer para ver en el nivel de sangre, ver riñones, ver hígado, siguen siendo relevantes? ¿O los medicamentos ya son diferentes? Pero yo siempre les digo a los papás, mira, afortunadamente, la experiencia que tenemos nosotros con risperidona, por ejemplo, que tuvimos la oportunidad, tuve la oportunidad de hacer el primer estudio con risperidona en el Hospital Infantil de México, por ahí del 98. Dado a dosis adecuadas, como todos los medicamentos y bien controlados, la verdad es que se puede utilizar por tiempos prolongados sin tener afectación. Cada medicamento tiene un cierto metabolismo y requiere o no de estudios. A veces los papás dicen, oye, es que a mí sí me mandan a hacer estudios y a ti no, ¿por qué? Bueno, puede ser porque el medicamento que tú tomas no requiere que se tomen estudios y el tuyo sí. Otra cosa interesante que yo les digo a los papás es, la preocupación de esto del hígado a mí siempre es, lo va a lastimar el hígado, lo va a dejar sensible de su hígado, ¿no? Créanme lo que eso se requiere en dosis. Más, hay que ponderar el riesgo-beneficio en cada paso. ¿Qué es más beneficioso? Pero dando una dosis adecuada, la verdad es que son muy seguros la mayoría de los medicamentos. Ahora, sí, totalmente de acuerdo. Es una tarea fuerte, difícil la de convencer a los papás, sobre todo, ¿no? Y ahí entra otro temor, doctor, y otra inquietud que es, ¿por cuánto tiempo lo va a tomar para que no genere o adicción o dependencia? Creo que entre adicción y dependencia hay una diferencia importante a entenderla. O sea, yo puedo depender, por ejemplo, de esto. Exactamente. Mira, yo dependo para ver de lejos de estos. Y sí, realmente dependo, pero no soy adicto a mis lentes. Me los quito cuando no... Entonces, este temor de los papás es que se va a ser adicto, va a depender. Y este concepto de va a depender de un medicamento, no quiero. Pero, ¿nos puedes explicar esto, doctor, de dependencia? Sí, es súper importante. Es un tema que bueno que lo tocaste. La mayoría de los medicamentos que se utilizan no generan adicción. La adicción farmacológica es cuando yo tengo, por ejemplo, solamente hay un grupo de medicamentos que pueden generar adicción farmacológica, son las benzodiazepinas, ¿no? Ahí sí, la utilización de clonazepam, lexota, este, diazepam, esos medicamentos pueden llegar a generar cierta adicción farmacológica. Pero el resto de los medicamentos no. No, sí es importante decir que es muy difícil determinar el tiempo que un niño va a necesitar cierto medicamento. O sea, ¿qué tanto tiempo va a requerir la terapia? ¿No? ¿Qué tanto tiempo? No, no sé. Yo siempre le digo a los papás, vamos caminando juntos. Y en este caminar, lo que todos queremos, al final yo lo que les digo es, lo que todos queremos, su terapeuta, su médico, es que logremos darle las herramientas necesarias a su hijo para que no lo necesite a nadie en la medida de lo posible. Y que tenga, que entremos a, que demos la posibilidad de una calidad de vida familiar. Porque hay una repercusión, ¿no? Yo como papá puedo ver a mi niño, está dedicado y en mi cabeza está, lo tengo dopado. Pero si no entiendo que no está dopado, no entiendo que es como esto, que depende de esto para funcionar bien, me va a pesar todos los días. Bueno, y si, por ejemplo, digo, oye, llevo tres meses sin dormir, y le puedo dar, porque tiene una comorbilidad que es un problema de sueño. Ahorita estamos viviendo muchos problemas de sueño, ¿no?, por la pandemia. Y si de repente el chavo no duerme, y no duerme toda la familia, y eso nos trae a todos súper acelerados, y puedo ayudar a dar un medicamento que regule el ciclo de sueño, y que lo tome de tres a seis meses y se acabó, pues yo creo que vale mucho la pena. ¿Por qué? Porque voy a mejorar, como tú decías, la calidad de vida. Así es. Y esto de la dependencia y del tiempo, doctor. La población de jóvenes y adultos se habla poco, porque pues no es fácil. Jóvenes y adultos con autismo, su atención no es fácil. Y para los papás un punto así crítico es cuando vienen, así como el pequeñito, ¿cuánto tiempo lo va a tomar? Se va a hacer dependiente. Los jóvenes o adultos, los papás, se pueden preguntar. ¿Pero por qué después de tanto tiempo me dices que necesita medicamento? Se vino abajo, se piensa en la enfermedad en que está grave. Peor para un adulto, ¿no? No, fíjate, ¿sabes cuál es el problema del medicamento? Y yo creo que eso tenemos la culpa también ambos grupos, ¿no? Es porque de repente pareciera que cuando te mando al médico para que te dé tratamiento porque ya fracasaste y no puedo controlarlo, y no es cierto. Si le voy a dar un medicamento es para mejorar el funcionamiento, pero no es porque ya fracasó ni el terapeuta ni el padre. Entonces dejo el último recurso que es el medicamento. Porque entonces si lo veo así es, sí, pues sí, le tengo que dar medicamento porque ya la cosa está muy severa, está muy seria y todo. Y nosotros hemos trabajado, tenemos varios pacientes donde podemos ayudar a la atención, eso te ayuda a ti, tú tienes una súper repercusión, pero el chavo mejora mucho y de repente, pues sí, pues ya vamos a quitarle el medicamento porque logramos. Es un trabajo en conjunto y el papá no tiene que entender dos, tres cosas. Ni es por fracaso, ni es porque no tenga la capacidad de tolerar a ti, porque eso es bien interesante. Los papás se sienten culpables de que le tengo que dar un medicamento porque no puedo con él. No, no tiene nada que ver con eso. Yo siempre les digo, si mis papás no me hubieran puesto lentes de niño, para ver bien en la escuela. No tiene que ver con mi capacidad intelectual. Si no me hubieran puesto lentes hubiera sido un martirio no ver el pizarrón. Así es. No queríamos dar lentes. Entonces esto me ayudó mucho. Así es, y justo lo dices bien. La población dentro del espectro, sea niño, joven o adulto, es una población muy vulnerable para un manejo, lo voy a poner así y es serio lo que voy a decir, que frecuentemente es arbitrario y depende de la apreciación personal. Depende mucho de una apreciación personal. Creo que nos falta mucha educación al tema de medicamentos, mucha información actualizada al tema del trastorno de espectro, porque tú ya lo comentaste, es una población bien compleja, los papás también, obviamente. Y este, ahora, ¿de qué dependemos, doctor, para la decisión? Porque hay papás que lo preguntan. Al final, ¿quién decide la medicación? O sea, ¿cómo se decide el momento donde ya tienes que medicarlo? Bueno, yo creo que eso sí debe ser un trabajo de todos, ¿no? Al final, primero los papás son los que tienen que aceptar el tratamiento y lo deben que coordinar con el terapeuta y el médico. Y normalmente yo lo que les recomiendo es vayan a ver a un médico y díganle, mi hijo tiene estas características. ¿Usted cree que el tratamiento puede ayudar a mejorar algunos síntomas para mejorar la calidad y el rendimiento del médico y sobre eso se toma la decisión? No es, digo, y no hay ningún tratamiento obligatorio, ¿no? Es incluso, yo les digo, si tiene un paciente un tumor y lo tengo que operar y no se quiere operar, es su decisión. Pero el... ...de que abre todo un expectativo y que pueden ayudarle a mejorar su vida. Y yo creo que eso es súper importante. ¿Pusieras repetirlo, doctor, porque te congelaste? Creo que no se hizo bien. Este, o sea, que yo les decía, es como cuando alguien va con un tumor, ¿no? Y me dice, no me quiero operar, es su decisión. Pero el hecho de que sepa las alternativas terapéuticas que tiene son súper importantes. De la misma manera, a mí, yo les digo a los pacientes cuando van a verme, mira, tu hijo tiene autismo y tenemos una serie de grupos de medicamentos que se pueden utilizar. Y yo viendo a tu hijo, lo puedo platicar con el terapeuta, fíjate que además de autismo tiene un problema de atención. Entonces, a lo mejor, si tratamos la atención y logramos que se enfoque mejor, tanto la terapia como lo que tú haces en casa, puede mejorar mucho. Es una alternativa. Y esa información es vital, al igual quizá que la información de qué efecto secundario va a poder tener. Hay libros, hay manuales de medicamentos, hay atlas. Hace tiempo yo li un atlas y traía todo un inmenso número de medicamentos y los efectos secundarios o los, ¿cómo le llaman? Secuelas de cada uno. Pero la medicina ha cambiado, ¿no, doctor? La composición de los medicamentos ha cambiado, ¿qué? Ha cambiado y se puede meter a la página del Departamento de Neurología del Hospital Infantil de México, que es www.cerebrosendesarrollo.com y tenemos varios de los medicamentos que se utilizan de manera más común, donde vienen los efectos secundarios más frecuentes, ¿no? Que también es importante leer que, o sea, la aspirina puede producir gastritis, pero no necesariamente se la produce a todos, ¿no? Exacto. Y si yo leo que la aspirina produce insuficiencia renal en uso crónico, porque daña el riñón, pues no quiere decir que todos los que han tomado aspirina durante muchos años tienen insuficiencia renal. Entonces, eso es lo importante como de tomarlo en cuenta. En internet aparece todo lo que hay, el amayerismo, pero es importante hablarlo con su médico, decir, ¿qué es lo más frecuente? ¿Qué tengo que vigilar? O sea, yo le digo a los papás, una gran ventaja es que cuando yo doy un medicamento, por ejemplo, risperona, sí sé lo que tengo que ir buscando. Entonces, ya sé lo que vamos a vigilar juntos, y eso me permite que si empieza a pasar un problema, rápidamente lo decimos. Es que hay otro error, doctor, que tenemos. Esta tendencia tan fuerte a generalizar, que tiene estos efectos colaterales, no significa que todos lo van a tener, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, creo que esto de espectro debe de tenerlo bien claro y evitar generalizar, porque entramos a otro tema. Generalizamos que todo medicamento neurológico le va a hacer daño. Entonces, viene el de tratamientos más naturales, medicamentos naturales, y ahí entra el aceite de cannabis. El cannabis. Y, pues, podemos basarnos en que, pues, también todo lo natural, no puede, no todo lo natural es bueno. ¿Qué nos dices al respecto, doctor, con el aceite de cannabidiol? Que hay mucha inquietud de los papás, porque obviamente piensan que eso no les va a hacer daño por natural. No tiene que ver. Fíjate que es un tema muy interesante. Me voy a regresar un poco antes, porque yo lo veo igual con las terapias. Los médicos nos informamos poco de los diferentes institutos y diferentes terapias que hay. Entonces, el papá me dice, oiga, y si le doy mindfulness, porque a un amigo le dieron y es muy bueno, o le doy RDI, que está el Diego, que es maravilloso, yo digo, vamos con RDI, o le doy ABA, o le doy DEMBER, o le doy equinoterapia, ¿no? Le sirvió mucho a Toñito. O lo llevas a domos, donde va a recibir una atención integral. Integral. Vas a pensar que está, ¿cómo? O sea, tanta atención necesita mi hijo. O llevándolo a domos se va a resolver, porque le fue muy bien a Carlitos. Entonces, esa, quien toma esa decisión es una... ...terapariamente, es bueno, porque es lo mejor. Perdón, doctor, después de Carlitos, te congelaste. No voy a congelar, ¿sabes qué? Voy a quitar eso. Después de Carlitos, ¿qué pasó? No, que todo lo natural, lo natural, este... Lo natural no necesariamente es bueno. Todavía no hay estudios científicos con el rigor académico que demuestren que el cannabidiol se puede utilizar en pacientes con el espectro... Contundente, no hay. Contundente. Acaba... Ya hay estudios para epilepsia, donde en epilepsia, específicamente en síndrome de Lennox-Gastaut, en síndrome de West, en síndrome de Dravet se puede utilizar, ya hay la evidencia. Ahora, eso no quiere decir... En autismo entramos mucho en tratamientos experimentales, ¿no? Y esos tratamientos experimentales está el cannabis. Se ha venido teniendo una serie de experiencias personales, institucionales, que ha ido creciendo, pero es una experiencia anecdótica. Ahora, lo hemos transpolado mucho de lo que vivimos con epilepsia al autismo, donde en epilepsia, en dosis altas, en general, es un medicamento que, dado en dosis específicas, tampoco tiene efectos secundarios graves, pero sí los puede tener, sobre todo, porque hemos detectado que más del 50% de los pacientes con autismo están tomando CBD. ¿De cuál? Del que les ofrecen. Unos... Sí, perdón. Perdón. Ya estamos hablando de que se empieza a generalizar su uso. Sí. Ahora, sabemos que los cannabinoides generan dependencia, doctor. ¿Es la misma dependencia a un medicamento la que se puede... Ya, para agarrar mejor internet. Puede generar dependencia el cannabinoide, no los cannabinoides. Ahora, ¿es la misma dependencia a un medicamento o de plano se puede considerar una... que pueda generar una adicción? No, no. Bueno, no se sabe. Ya. No se sabe. Por lo menos se sabe que puede generar abuso. No necesariamente que genere adicción tomado. Sabemos que fumado evidentemente sí favorece adicción. Claro. Otra es hay dos tipos de cannabinoide. El que tiene puro cannabinoide y el que tiene cannabinoide más tetrahidrocannabinoide que es el THC. Ese es el malo. Ese es el psicoactivo. Entonces, en general, lo que se viene utilizando más es puro CBD con o sin THC. Y yo les recomendaría que como tratamiento experimental se puede intentar pero que lo platiquen con su médico. Sobre todo para saber qué es lo que busco. Porque otra vez, ¿no? Piensan que dándole cannabis se va a curar. No. Dos, piensan que dando cannabis no va a haber repercusiones. Sí puede haber. Y tres, sí tienen medicamentos. Entonces, de repente mi hijo está tomando valproato y risperidona y mi comadre me dijo dale estas gotitas de CBD y se las doy y de repente se desorganiza el chavo. Y lo que estoy viendo es la interacción con el otro. Y ese es un tema súper serio. Súper serio. Y entramos a otro. Ya estamos a dos preguntas. Esta creo es importante. Hasta ¿a qué número de medicamentos? Porque hay papás que nos dicen ya está tomando su cómicamente por esto que decías. Se les van aumentando y aumentando. Hasta ¿cuántos medicamentos es? Vamos, ¿cuándo tendríamos que prender nuestras luces naranjas o rojas por el número de medicamentos que toma un niño? ¿Cuántas horas de terapia son tóxicas para un niño? ¿Cuántas vuelven tóxicas? Depende cómo la hagas. Depende. Entonces, es la misma pregunta, es la misma respuesta. Depende mucho de cada individuo y cómo se den las dosis que tienen las interacciones. Yo lo que considero y les digo es sí, tampoco hay que darle seis medicamentos, pero se tienen que tomar, sobre todo en este hotel, lo que estamos buscando es a lo mejor un medicamento que le ayude a dormir y uno que le ayude a estar un poco más regulado o uno que le dé más atención. Y la otra cosa, me olvide que es bien importante porque ya no lo tocamos sin no ver el tiempo, que son las dietas, que son los omegas y todo eso. de hecho, perdón, doctor, era el último tema. Ah, ¿sabes? Entramos a lo natural, pero la alimentación cada vez se torna más importante para el aspecto del neurodesarrollo. y yo sé que tú eres un, tienes bastante sabiduría en el tema de esta cavidad y su conexión con cerebelo y el tiempo de comida, entonces, ¿qué comemos, cómo comemos para esto? Es importantísimo, por ejemplo, también los omegas, el zinc, el magnesio y otra serie de cosas y ahora todo lo que se viene con probióticos y la inmunidad, que es algo que se está estudiando fuertemente para poderlo entender. Lo que sí es interesante es, otra vez, hay estudios que han demostrado que las dietas pueden tener una mejoría en el comportamiento, pero no modifican, al igual que los fármacos, el cannabis, la estimulación magnética transcranial, la estimulación eléctrica transcranial o cualquier terapia, los síntomas pivotos, ayudan al desfile la organización. Aún estamos gente como tú y como yo muy interesados en poder mejorar la vida y la reintegración de todas las funciones de los chavos en entender cómo podemos ayudar en todo este circuito neurológico a que estén y seguiremos en eso, yo creo que es algo que compartimos y esta pasión que me encanta. Es que, doctor, así como tenemos prejuicios para los medicamentos, hay que reconocerlo por falta de información que lleva la falta de información de lo que se llama en dietas, quizá el concepto se cambie, porque ya está muy, se genera un bloqueo, no, dieta vas a curar, pues no, la dieta no cura el autismo, pero mejora la función cerebral y un ejemplo de beneficios de una dieta es la cetogénica, o sea, la epilepsia de conjunta. Bueno, incluso ya se está planteando y en el hospital estamos planteando con el grupo, con Juan Carlos, Daniel, la dieta cetogénica para la mejoría, porque sí se ha visto que la cetosis hace cambios a nivel de la actividad neuronal y que hay chavos con autismo que han entrado en cierta cetosis y que mejoran sus funcionamientos. Pero, pero sí hace falta que autoridades como, no, 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 porque autoridades que digan que pues no es para menospreciar el tema de qué come un niño o qué no come, porque son muy selectivos y se pone las patitas de McDonald's, papas a la francesa, o por qué lo vas a forzar así es su personalidad, solo come este, cositas rojo, no, verde, o sea, autoridades. Yo creo que el tema sensorial es todo un tema que yo creo que tú te enfrentas todos los días con estos chavos y se vuelve muy difícil ponerles en ciertas dietas cuando están, cuando le gusta lo verde y lo, y nada más comer. pero ese es un reto y yo creo que esa es una de las cuestiones que hemos venido trabajando mucho y que a mí me interesa mucho porque afecta el impacto sensorial o lo mandibular afecta el proceso del desarrollo del lenguaje y de otras funciones cerebelosas. Entonces, ¿cómo podemos romper esa barrera? Entonces, es un trabajo increíble, ¿no? O sea, y dos es cómo podemos lograr la dieta y otras situaciones junto con terapia como la que tú das que es maravillosa, ¿no? Y que yo he visto unos cambios impresionantes en los charlar contigo que no solo mejoran el lenguaje sino la comunicación, ¿no? Y enfrentarnos en este cambio de paradigma que no quiero que diga nada más papá o mamá. Es un cambio de paradigma lo que implica atención al autismo. Y acabas de decir un punto bien importante y yo creo que con esto damos pie a las preguntas, pero ese modelito de atención, bueno, modelo de atención que hemos llegado en Domus, dígate que entendiendo lo que es autismo fallas para la comunicación y relación como eje y ahí se basa mucho el éxito del RDI que se va a la unidad. Pero en Domus estamos interviniendo bajo un eje de relación social, hemos, está basado en un eje de relación social. Los resultados están siendo maravillosos y si sumamos a papá y a mamá figuras más significativas para un aprendizaje natural y dentro de casita, ahorita quién sale de casa, nadie. Entonces, lástima que esta pandemia nos llegó y no nos llegó un cambio de paradigma. si este confinamiento nos hubiera llegado después, cambio de paradigma, yo creo que las personas con autismo y sus familias estarían, me lo dijo hace semanas, un bálsamo. Sí. Tenemos todo para atenderlo como... Bueno, sí se han visto cambios interesantes y la otra cosa es que el doctor Caner, ¿no? Cuando describió al principio, él llegó a pensar que definitivamente la interrelación que tenía que haber con papá y mamá era súper importante. Fíjate. Allí andaba el Caner. No se ha hablado nada de Caner, no era el tema, pero ya que lo mencionaste, ya acabemos con esto. Leí en una fuente que citó a profundidad a Caner, fíjate que Caner, o todos, fíjense que Caner en un tiempo dijo el autismo ya está muy lleno de psiquiatría. Demos lugar al sentido común. ¡Guau! El mismo Caner. Caner, ¿no? Caner, sí, sí. Allí anduvo Caner. Allí anduvo Caner de repente con todas, en esta visión de ese alimento. Fíjate que Caner también, perdón, pero Caner habló de posibles alteraciones gastrointestinales. Ya desde que lo estaba describiendo no solo describió algo neurológico, ya se estaba metiendo otro sistema que fue inflado lamentable. Bueno, es que era muy temprano, ¿no? Era, digo, lo describieron el 43 y empezó a hablar de eso por los 5, el 60, pero era muy temprano. Y hoy definitivamente sabemos que una gran producción de serotonina viene del intestino, y entonces eso es lo que ha venido replanteando un poco este segundo cerebro que hablan muchos de cómo las modificaciones inmunológicas a nivel intestinal pueden estar favoreciendo, provocando ciertas situaciones a nivel cerebral, ¿no? Yo creo que es una lisión muy interesante. Muy interesante. Y también la cuestión de los parásitos. La cuestión de los parásitos en enfermedades fecales, las proteínas que se desechan en la orina, los niveles de la sanguínea, o sea, nos falta, nos falta, les debemos a la... Y no, fíjate que nosotros aprovecho para decir que en el departamento de la neurología íbamos. Ahorita no vamos a poder empezar, ¿no? Pero ya tenemos planeado hacer un protocolo de investigación donde vamos a valorar todo esto tanto con resonancia magnética funcional dentro de la proteómica, este, probióticos, o sea, tratar de ver todo el impacto en lo que se está teniendo. Yo creo que tenemos que tener una visión mucho más global. Ok, doctor, pues mira, qué plática, o sea, platicar contigo ha sido... Ya se nos fue el tiempo. Ya, no, gracias a ustedes. Sí, ahí nos metemos. No paramos, no vamos a parar, tenemos que continuar. Sí, no. Tenemos unas preguntas, doctor, que creo que algunas ya se contestaron, pero si quieres agregar un poco, voy a dar prioridad obviamente a las de los papás, sin menosprecio a nuestros colegas, pero ellos son los que tienen todos los días esto. ¿Para qué sirve la oxcarbacepina? Oxcarbacepina es un antiepiléptico de nueva generación, primo hermano de la carbamazepina que se conoce como tegretol de un chorón o carbamazepina y en general se utiliza como un neuromodulador tanto para mejorar los fenómenos de agitación psicomotriz, también se ha visto que puede tener una cierta activación en la región temporal del lado izquierdo para mejorar fenómenos del lenguaje y puede ayudar a dormir y la otra es que también es un regulador del estado de ánimo en algún momento sí. Esto lo pregunta alguien que su hijo tiene tres años, o sea, además de oxcarbacepina toma risperidona, melatonina y notropil y ahí nos faltó bueno, la melatonina causa efectos si la toma a largo plazo pero la melatonina se puede tomar a largo plazo es un medicamento bastante noble solamente es, acuérdense que la melatonina sirve para que se duerman más rápido pero no sostiene el sueño entonces si el niño está teniendo problemas para irse a dormir que ahorita nos está pasando eso en la pandemia la melatonina favorece que se duerman más rápido pero no impacta ni sostiene el sueño que ahí podría estar usándose los carros para eso ok fíjate que hay dos preguntas que hablan de esto que habíamos comentado que comentaste de las posibles consecuencias a largo plazo de tomar aripiprasol y levetiracetam 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 es otro antiepiléptico probablemente el levetiracetam nombre comercial de la solución que es lo más frecuente es kepra o tamlet es un medicamento antiepiléptico de los más nuevos que no se metaboliza en hígado ni en riñón ni en sangre por lo tanto no afecta hígado riñón ni sangre no se tiene que tomar exámenes de sangre con este medicamento entonces es un perfil muy grande y de aripiprasol dentro de los antipsicóticos o neurolépticos lo más importante a largo plazo es estar vigilando el aumento de peso y estar haciendo algunos exámenes de sangre para ver cómo está la función hepática nada más pero en general es bien tolerado ya lo mismo preguntaron para el notropil el notropil no tiene ningún problema a largo plazo realmente es un medicamento que ayuda a la conexión neuronal pero tiene un perfil de seguridad muy amplio que se puede tomar durante mucho tiempo no tiene impacto sobre hígado riñón nada de esto ni sangre tampoco ni se tienen que estar tomando exámenes de sangre con la piel ahora hay una pregunta que nos lleva a un tema que es este la melatonina puede requerir una dosis más alta si empezó con 5 miligramos con el paso de tiempo va a requerir de más puede ser que requiera de más sobre todo porque muchas veces empiezan con un miligramos y luego hacen un poco de tolerancia y le tienen que subir a 2 miligramos ahora o en la pandemia puede hacer que el niño estaba durmiendo bien y de repente dejó de dormir y yo puedo pensar que es porque ya no está haciendo efecto la melatonina pero a lo mejor lo que está teniendo problemas es más de ansiedad entonces la melatonina no va a corregir ese fenómeno tengo que platicarlo con el médico el médico tratante porque a lo mejor si esa ansiedad requeriría de otro tratamiento en vez de la melatonina pero si se pueden hacer ajustes en general la dosis promedio de 3 a 6 miligramos si ya después de 6 miligramos uno está logrando el sueño valdría la pena platicarlo con su médico ok y ahí nos faltó un tema y creo que va a contestar varias preguntas ¿cómo cuál es la frecuencia para hacer ajustes de dosis sigue siendo el peso la talla los únicos criterios o cómo se decide cuándo llevar a mi coagela hay medicamentos que sí dependen del miligramo por kilogramo de peso por día y hay medicamentos que son más dosis respuesta entonces en ciertos medicamentos cuando suben dos o tres kilos se pierde el efecto y hay que ajustar en algunos más bien si está teniendo problemas en cuanto a se desajustó porque hizo tolerancia es que hay que entender que los medicamentos y esto no quiere decir que se esté volviendo adicto pero hay un fenómeno en el cuerpo humano muy común que se llama taquifilaxia nos acostumbramos hacemos tolerancia cuando ustedes llegan a una fiesta bueno llegábamos a una fiesta llegábamos a algún lado huelo el perfume de una persona y después de estar un rato junto a ella ya no lo huelo igual hago la receptora entonces esto pasa también con los medicamentos y a veces hay que ir hasta haciendo ajustes entonces depende mucho que medicamente yo tengo y para que es quien toma para que lo vayan hablando con su médico pero más o menos son cada tres o cuatro meses entonces dejamos dejamos de lado la superficialidad de que como ya creció o subió de peso hay que ajustarle totalmente puede ser que no sea necesario y eso hace que los papás de repente por favor si su hijo está más desajustado no le suban las dosis nada más mejor háblenlo con su médico mucha gente lo que hizo fue que dijo bueno estamos en pandemia lo voy a tener en la casa le quito los medicamentos y después de cuatro semanas ya no sé qué hacer y le meto la misma dosis que tenía entonces el chavo se pone peor y hay una serie de cambios yo creo que es muy importante que tengan una comunicación estrecha con su médico para que todo cambie muchos papás me dicen doctor me va a regañar y yo le digo cómo lo voy a regañar pues es su hijo pero téngame la confianza de comunicarse conmigo y lo platicamos y yo creo que si usted tiene un consejo de alguien que algo sabe un poquito pues le ayudo a saber cómo tomar esa decisión claro entonces es bien importante no nos vamos a regañar no nos enojamos no nada al contrario somos parte del equipo que ustedes han decidido que seamos de ustedes y pues apóyense nosotros para tomar esas decisiones sí totalmente de acuerdo porque también como iniciamos hablando de la medicina está muy expuesta a la cultura y hay una cultura de que si me medicas es cura rápida y si no me cura rápida no sirvió entonces cuando los papás o nosotros empezamos empiezas a modificar porque como no tienes una cura rápida empiezas a hacer un abuso sí también eso es bien importante platicarlo con el médico porque hay medicamentos que puede haber efectos en una semana otros probablemente en cuatro y algunos en doce semanas entonces entender que hay medicamentos que van a ir teniendo impacto a largo plazo es súper importante para también saber qué debo esperar claro estoy dejando para el final una pregunta brava doctor brava no se digo que no se mira sabemos que hay como lo dijiste con los aceites de cannabidiol no hay una investigación todavía para hablar contundentemente no hay estudios hay otras alternativas de tratamiento o atención y hasta de cura como las muestran el famoso MMSD el cloro el este tiene como la solución mágica milagrosa por sus siglas en inglés yo ya me lo estoy tomando no no para nada no 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 hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado coronatruper que te ponga en orden como que por favor que no haga eso la gente de estar tomando este es que es cloro es hipoclorito me parece hipoclorito o sea por favor si no 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 bueno ya y fue como el descubrimiento que hizo en Perú no no sé dónde lo sacó por allá no 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 para nada un euro el punto es que como papá somos muy vulnerables a tomar lo que nos venden nos venden como pues que se le quite que se cure y obviamente yo lo entiendo ¿no? yo le apostaría y va y a veces aunque no tenga un estudio científico pero sí yo creo que conviene indagar mucho sobre las consecuencias por ejemplo esto del MMS tan solo indagar qué pasa con el cloro en el cuerpo no y que puede ser muy peligroso puede intoxicar y puede generar reacciones importantes y daños a largo plazo o sea no es tampoco y no también acaba de mandarme una mamá una noticia que salió donde el cannabis ya es para el COVID ¿no? o sea que bloquea los receptores y entonces ya yo creo que estamos promoviendo un poco el consuelo yo por si las dudas voy a empezar no o sea imagínate cómo así se da cuando me llegó eso o me llegó también este van a volver a sacarlo ¿te acuerdas de lo que se usaba para los quemados? ah cómo no esta corteza de árbol la corteza de árbol ¿no? se me fue ahorita el nombre no o sea no o sea por favor hay grupos y para eso yo creo que hay que buscar gente como o grupos como académicos científicos serios gente de los institutos ¿no? para tener información sólida y que nos pongan nuestros hijos o nuestra a nuestra familia a empezar a comprar o hacer cosas que no se deben ok voy a regresar al inicio doctor no te vayas no cerrando esto no te vayas toda la vida no aquí estamos esto es lo que Domus plantea como la atención necesaria a las personas dentro del espectro una atención integral donde importa la salud importa bastante ya hoy tuvimos una charla al respecto y se habló acerca de lo importante de lo que es lo que comemos cómo comemos que entra el tema sensorial la suplementación ya el doctor Barragán nos mencionó algunos suplementos buenos para la función cerebral necesitamos atender el estilo de pensamiento de las personas con autismo porque como el doctor fue claro no tenemos un medicamento que desarrolle flexibilidad en el pensamiento de las personas para que dejen de ser rutinarias inflexibles etcétera requiere de otra intervención que va más allá de lo meramente conductual y de premio castigo y recompensas y todo ese rol necesitamos atender a la familia ya también se habló bastante y el doctor nos hizo ver cómo los papás necesitan de mucha información entonces necesitan empoderamiento en DOMOS específicamente trabajamos para que la familia sea el eje de intervención que no nos dé miedo que esta familia sí se empodera que deje de depender de nosotros está bien eso significa calidad de vida entonces empoderamos a la familia a través de capacitaciones asesoría individual etcétera comentaba que basamos nuestra atención en un eje de comunicación e interacción social el doctor mencionó el programa RDI tenemos bastantes principios de este programa en el modelo de DOMOS se hace un poquito más extensa la intervención pero si la interacción social es la falla primordial del TEA y doctor estás allí ¿verdad? aquí estoy la neurobiología nos dice tú ya lo dijiste no hay un medicamento que nos ayude a impactar el desarrollo pues la experiencia social es la que nos dice lo que nos dice la neurobiología que las experiencias en relación social en contextos de interacción es lo que más nos impacta a los seres humanos es lo que hace que nuestras redes boom la interacción social es lo que genera redes cada vez más complejas no tenemos un componente de competencias y habilidades que es pues las personas con autismo su aprendizaje incidental se ve afectado entonces requieren de procedimientos más flexibles de enseñanza aprendizaje que entren a este espectro en DOMOS obviamente tenemos un montón de acciones para nuestro objetivo es difundir conocimiento es una de nuestras acciones en nuestra misión difundir conocimiento a apoyar la investigación y generar esta calidad de vida en las familias entonces tenemos como instituto estamos comprometidos a difundir información y obviamente a través de eventos como este o capacitaciones talleres ahorita por este tiempo estamos organizando uno tras otro totalmente solidarios a un costo que un gancito te cuesta más bueno doctor un gusto tus comentarios finales si los tienes pero un gusto y esperamos tener otra oportunidad y cuando se acabes tú el cafecito que desde cuando está sí hombre desde cuando tenemos la necesidad de tomarnos un café ¿no? y de platicar mucho de esto bueno yo quisiera como comentarios finales que los papás generen una relación estrecha con el terapeuta y su médico yo creo que es muy importante juntar al equipo que platiquen sus dudas que sepan que los tratamientos farmacológicos no son para que los niños estén quietos y no den guerra sino al contrario todo lo que tratamos de hacer es potenciar las facultades y estamos tratando de ver cómo en esta conectividad neuronal que ya es un tema interesantísimo que me encanta la neurobiología y que da para mucho es cómo lo podemos lograr potenciar la conectividad neuronal en estos chavos y lograr algo que a mí me parece y que te he seguido mucho en eso que es la flexibilidad cósmica ¿no? y que poder impactar en ese sentido y ya hablaremos de memoria de trabajo del timing y de todo lo demás es parte del tratamiento que vamos buscando con estos chavos ya diste el tema siguiente doctor impactar en redes neurales es un hecho la plasticidad cerebral es un hecho y un beneficio evolutivo de todos nosotros exacto las intervenciones tendrían que ir muy conscientes a eso para justo lograrlo ahora lo que queremos lograr es cómo porque todo el mundo habla de plasticidad pero es cómo logro sistematizar el proceso para impactar realmente en lo que quiero lograr en estos chavos así es bueno doctor este bueno ha sido un placer muchas gracias no te vayas no no aquí estoy hasta el último la gente quiere saber cómo contactarte con todo gusto en el hospital infantil de méxico federico gómez el departamento de neurología el teléfono del hospital infantil es 52 28 99 17 la extensión es la 21 47 o nos pueden buscar a través de nuestra página www.cerebrosendesarrollo.com aquí tenemos este nuestra página ahí estamos todos los del departamento hay información y bueno este encantados ¿no? también el muro de facebook fíjate el muro de facebook de neurología neurología pediátrica GIM este nos pueden seguir en facebook y les voy a les voy a sugerir que escuchen un podcast que hicimos y que está Diego participando ahí muy interesante un podcast donde somos un grupo de latinoamericanos neurocientíficos y pueden escuchar neurólogos psiquiatras y psicólogos latinoamericanos hablando de autismo ¿no? y entonces porque es interesante ver las diferentes versiones entonces por favor es en podcast estamos en spotify en himalaya en estamos podcast cerebros en desarrollo.com bueno doctor un gran gusto de verdad un honor para mí estar con ustedes los comentarios que han entrado muy favorables va a quedar grabado este evento en el facebook de Domus obviamente lo podrás vincular al facebook de tu grupo de médicos y agradecemos a todos los que estuvieron presentes en este tema tan tan importante y que requiere requiere de mucho de mucho cambio de paradigma y bajar prejuicios muchísimas gracias Diego por invitarme ha sido un placer y un honor estar con ustedes Domus te aprecia mucho yo a ellos un abrazo gigante a todos ustedes bueno hasta luego hasta luego gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos